Bienvenida, bienvenido a este nuevo bloque del curso, en el que trataremos el tema de la salud mental vinculado a las niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona se da cuenta de sus aptitudes, puede afrontar las presiones de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es decir, la salud mental está ligada a una vida funcional donde podamos desarrollar nuestras capacidades en el mundo que nos rodea y participar en la sociedad. Por su parte, el bienestar es una condición de salud holística, física, emocional, social y cognitiva y el proceso de lograr esta condición incluye lo que es bueno para una persona, como sentirse feliz y esperanzada, tener relaciones sociales positivas y un entorno solidario, manejar los desafíos con habilidades para la vida, tener seguridad, protección y acceso a servicios de calidad. Los contextos de crisis humanitarias, como es el caso de la movilidad humana, pueden poner en riesgo el bienestar y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes, en particular si no existen mecanismos de protección y apoyo psicosocial que brinde el Estado de manera sistemática, ya que esta población está expuesta a la violencia, pobreza, vulnerabilidad y muchos riesgos. Para entender qué es el apoyo psicosocial, primero fijémonos en el término. ¿Qué significa psicosocial? Según el Centro de Referencia para el Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, FICR, se refiere a la relación dinámica entre la dimensión psicológica y la social de una persona. Los aspectos psicológicos son los pensamientos, emociones, comportamientos, recuerdos, percepciones y entendimiento de una persona. En cambio, los aspectos sociales tienen que ver con la interacción y las relaciones entre la persona, la familia y la comunidad. Por tanto, el apoyo psicosocial o SPS, por sus siglas de Psychological and Social Support, en inglés, se refiere a los procesos y medidas que promueven el bienestar de las personas tomando en cuenta las condiciones psicológicas y su mundo social. El apoyo psicosocial es ayudar a las personas a recuperarse después de que una crisis haya trastornado sus vidas, favoreciendo su vuelta a la normalidad. La pandemia de COVID-19 demostró que el apoyo psicosocial es una herramienta útil cuando interactuamos con niñas, niños y adolescentes que han pasado por un momento de crisis, no solo en casos de movilidad, y que se debería tener un conocimiento básico de este tipo de herramientas para todas las personas en contacto con niñas y niños. Por otro lado, el aprendizaje socioemocional, Social and Emotional Learning, CEL, por sus siglas en inglés, tiene como objetivo adquirir habilidades básicas para reconocer y manejar las emociones, fijar y alcanzar metas, apreciar la perspectiva de otras personas, establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsables y lidiar con situaciones interpersonales de manera constructiva. Para desarrollar habilidades CEL, no es necesario que haya una crisis. Es algo que todos los días se puede aprender y desarrollar con la familia, en la escuela o en la comunidad. Las cualidades que el aprendizaje socioemocional busca fomentar incluyen la conciencia de uno mismo, el alfabetismo emocional, nombrar y reconocer las emociones, la flexibilidad cognitiva, la mejora de la memoria, la resiliencia, la persistencia, la motivación, la empatía, las habilidades sociales y de relación, la comunicación efectiva, la capacidad de escuchar, la autoestima, la seguridad de uno mismo, el respeto y la autorregulación. El aprendizaje socioemocional es un componente que todas las y los educadores deben abordar, ya que contribuye al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. Es una práctica y proceso pedagógico que resulta especialmente adecuado en entornos educativos formales como informales. Y hasta aquí este video. Seguiremos profundizando en el bienestar psico y socioemocional de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración en las siguientes sesiones. Nos vemos pronto.